Hola preciosidades, antes de comentar o dar algún dislike por la temática del vídeo Recomiendo ver el vídeo entero y ya luego comentar o opinar acerca de este Así que bueno, en anteriores capítulos ¿En serio me dices eso? Encima de que me desplazas que por fin te... O sea, encima de que por fin me atrevo a decirte que te quiero, ¿me dices eso? Vale, te quiero, venga vamos a gimnasio ¡Siii! Tengo la medalla, tengo la medalla, que bonita es ¡Ay! ¡Jo! No puedo dormir y estos... ¡Kai! ¿Qué haces levantado? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Kai! ¿Kai? Me ha desvelado ¡Ah, no va! ¡Vete a dormir! Por favor, podéis callar, que quiero dormir, que no he dormido siesta hoy, porfa Osagi, estamos durmiendo porque es de noche, no porque la siesta Pero porque no he dormido siesta estoy cansado, callado Pero no arranquéis tanto, pesados ¡Ah! Con estos no puedo dormir, seguro que... ¡Anda! Un cartel Nacho, quiero esperar en la playa, afirmando a Abel ¿Abel quiere que vaya a la playa? ¿Será la cita que me pidió? Eh, chicos, me voy un ratito, ¿vale? Vale, da un beso Madre mía Bueno, pues nos vamos Hola, posadera Dios, es de noche ¿Por qué querría Abel que saliera de noche? Tan tarde A ver, la playa, si mal no recuerdo Tiene que estar... Por aquí no Por aquí... Sí, está aquí ¡Ay, Dios mío! El Pokémon este es raro ¡Oh, Dios mío! ¿Ha puesto luces? ¡Ay, qué bonito! ¿Qué, qué, qué... ¡Ah! ¿Qué? ¡Hola! No, no, no No, 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 no ¿Qué has hecho? ¿Te acuerdas de mi hermanita? No, 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 no Abel no está muerto, ¿verdad? ¿Se llama Abel? No ¡Abel! ¿Por qué? Abel está vivo, ¿verdad? No Toda esa sangre... No, esa sangre no es verdad, ¿verdad? Hermanita ¡Frey ya! ¡Frey ya! Freya, estás muerta Te vi morir ¿Qué haces aquí? ¡Bamba, sabemos que eso puede ser que no sea verdad! ¿Por qué lo has matado? Porque estaba quitándome el sitio Pensabas más en él que en mí Y eso no puede ser hermano Estás loca No, espera Estás loca Espera, mamita, espera Espera, tengo algo para ti ¡No, no, quítate de ahí! ¡Ah! ¡Ah! Toma, hermanita ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¡Oreja! Estás loca Estás loca, te voy a matar Te odio No, me amas Quita de ahí Me amas Fuera de ahí, vete de ahí No Apártate de él, estúpida ¿Qué has hecho? No, hermanita Estás loca Hermanita, recuérdalo ¿Por qué me has hecho esto? Todo lo hago por ti ¿Por qué te amo? No No, tú no me quieres Si no, no lo hubieras matado No Lo mío es amor De verdad Lo suyo Era una falta Dime que esto es mentira Dime por... No Es mentira Abel, Abel Despierta Abel Abel, tengo las medallas Tengo una Master Ball Te la doy si te despiertas ¿Por qué le das patadas a la cabeza? Aléjate de él Freya Freya Tira eso Freya ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No, no, no Ha sido todo un sueño Oye, estúpidos Levantaros, levantaros Por favor Por favor, por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He tenido una pesadilla ¿Qué ha soñado? ¿Dónde está Abel? He soñado que Abel estaba muerto Que mi hermana lo mataba Mi hermana que está muerta ¿Abel? ¿Dónde está Abel? ¿Dónde está Abel? Decime, ¿dónde está Abel? Necesito encontrar a Abel Estaba aquí A lo mejor lo has visto de abajo El de la posadera Se formó la posadera Vamos a preguntar Acompañadme, por favor Vale, pero te puedes tranquilizar, Nachuki Que estoy yo aquí No te preocupes Lo vi, Abel tenía sangre Todo estaba lleno de sangre de Abel ¿Qué dice? Oye, este tiene un sueño muy raro, eh, Kai Está fatal en la cabeza Me lo mató mi hermana Mi hermana Tu hermana Pero tu hermana no era el... Buenos días ¿Qué pasa? Hola, señor ¿Ha visto un... Hola, jovencita ¿Un joven? ¿Un chico que venía con nosotros? Tus novios Tu novio formales ¿Cómo? Sí, yo soy el novio Encantado ¡Madre mía! Vaya mozo De gimnasio te ha buscado ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto que has dominado este? No, esto es... Porque todo se confunda Si es que tonta Tonta no es No, tonta no es Ya lo sé Ya lo sé Me va a decir a mí Señor ¿Ha visto a otro chico? ¡Pelo castaño! Es que no he visto Esta noche ha sido una noche tranquila Ah, bueno Entraron unos Sinvergüenza del Team Rocket Ha secuestrado a un chaval Pero por lo demás No ha pasado nada raro ¿Qué? Ah, bueno Lo típico Ese chaval Era un poco chulo Así le estaba chuleando O algo Ese chaval Ah, hombre Era un mozo rebeldillo ese Tenía pinta de guapete chulapo de barrio Bueno, pues entonces Abel, eh Como era yo en mi tiempo No, no, no Es mentira Sí, sí, tienes toda la pinta Usagi ¿Y si tengo sueños premonitorios? ¿Y si matan a mi Abel? Bueno, pues Sería muy raro Pues uno menos, ¿no? Ayudadme, por favor Tenemos que buscar a Abel Que todo esto es un sueño, ¿no? Yo me vuelvo a dormir Venga ¡No! ¡Hora por un sueño! ¡Hora por un sueño! Deja de ser Deja de hacer siesta Por favor, Kai Acompáñame Bueno, bueno Te acompaño si quieres Vamos a ver si está por aquí Por los alrededores Vale Oye, pero de verdad Cerrarme la puerta Ha dicho que le cerremos la puerta Oye, muy simpático, ¿no? No ¿Lo quieres como marido? No, la verdad es que no Vamos al centro Pokémon Igual saben algo del Team Rocket Por donde se fue ¿A dónde? Aquí, venid Ah, al centro Pokémon Aquí hay un viejito Hombre, a ver si abren mejor ¿Sabes? Estras, pero que tiene Que tiene más raro este, ¿no? Hola, señor ¿Qué me enseñan? ¿Usted vio a los del Team Rocket anoche? ¿Qué vas a querer? ¿Que se ve aquí? ¿A quién? Vale, voy a quemarle el centro Pokémon Pues sí, a ver si es poquera Que no me queme No prende ¡Ay! Que esto lo paga la seguridad social Niña, casi Vámonos Aquí están todos locos Este, este pueblo ¿Cómo se llama? El pueblo de los locos Igual a ver si escondió Esto es lipigólogo ¿Esto qué es? Esto es ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay alguien aquí del Team Rocket? ¡Ah! Pero si está ahí ya ¿Y qué hace? Espera, ¿qué le pasa? Porque se ha metido dentro Una trampa Creo que es mudo algo este, ¿no? Pues parece que es mudo Oye, mejor Tengo Tengo los Pokémon paralizados Pero Tenemos que luchar contra ellos En código Morse o algo, ¿no? A ver, espérate, puede ser ¡Ah, Dios mío! Suerte que dio un curso online Dice Enfréntate a mí Os mataré a todos ¿A todos? Espera, tengo que ir al centro Pokémon Un momento Detenedlo Tengo que curar a mis Pokémon Señor, curame Dice que vale Cúreme los Pokémon retrasados Gracias, señor ¿Por qué está durmiendo? No, despierta ¿Por qué duerme? Porque Lleva gafas para intentar Que no me dé cuenta De que está durmiendo este señor ¿Estáis ahí? Eh, no, no estamos Ya no está Se ha ido Ya hemos solucionado el problema Oye Iba a luchar contra esa persona Eh, pero si ya no está Está muerta Tenía que decirme Dónde estaba Bel No Ya lo hemos ocupado Ya lo hemos vencido Hemos cagado su tumba De los Pokémon Porque lo hemos matado a todos Está ahí debajo, ¿verdad? No está debajo Pobre hombre Bueno, no Está diciendo Qué feliz soy Tengo que luchar contra él Qué feliz soy Nos ha pillado, Kai Nos ha pillado ¿Qué hacemos? Creo que nos ha pillado Vamos a mirar Un poco mal a Natsuki Las cosas como son ¡Ay! Voy a perder Voy a perder Tenemos que luchar contra él Está diciendo Te venceré ¿A que sí? Ha dicho eso, Kai Yo es que estoy aprendiendo ahora Me ha ganado ¿Te ha ganado? Sí Vaya, pues Vola, volteo Pikachu ¡Uh! Ha vencido a Pikachu ¡Buah! ¿Qué pasa? ¡He ganado la batalla! ¿He ganado la batalla? No, creo que la has perdido No, le he ganado Tengo 60 Poké Dólares La has ganado ¿Pero por qué? Creo que ya no se oye Ningún sonido abajo Creo que Bueno, un minuto de silencio Por este, el Team Rocket Creo que se ha quedado silencio ¡Tiene a Bell! No, no tiene a Bell No ve que no sabe nada Es un mandado Pero su grupo tiene a Bell Pero ha dicho Ha dicho unas últimas palabras Interrógale, interrógale Ahí hay otro ¿Qué otro? ¿Habéis enterrado a otro? Pero si es el mismo ¿Qué es el mismo? O sea, es que se ha quedado disecado Se ha quedado sin aire Claro, se ha quedado Ahí está Pobrecito Tengo que ir a por a Bell Vámonos Oye, pero Pero una cosa, ¿vale? Que esto nadie se dé cuenta, ¿ok? Vale, venga Creo que la gente mala No se dé cuenta Ahí está Se va a morir Bueno, igual era malo Era malo Y tiene a Bell Su grupo tiene a Bell Es por a Bell Tenemos que ir a buscar al profesor Oax Y decirle que a Bell Está secuestrado Vale ¿Tú crees que le preocupará? Pues claro, su hijo Ah, bueno Vamos a acompañarme ¿Tú crees que le preocupará? Pues claro, su hijo No se dé cuenta, ¿vale? No se dé cuenta, ¿vale? No se dé cuenta, ¿vale? No se dé cuenta, ¿vale?